Este es el saludo que Nicki Nicole le estuvo mandando a Peso Pluma después de varios días en donde estamos impactados con esta noticia. Yo creo que Peso Pluma se merece y hasta se merece pues más saludos como este hacia lo que hizo Nicki para Peso Pluma. Y pues la verdad está más que obvio que eso, que Nicki Nicole, esa seña que estuvo haciendo es para Peso Pluma. Así que, no hombre, sucedieron varios momentos en ese conciertazo. El día de ayer Nicki Nicole se la estuvo rifando demasiado presentarse en Guatemala a pesar de que ella se encuentra destrozada de esta relación. Aunque muchos digan que ella se encuentra feliz, en realidad ella es muy fuerte al presentarse en el concierto en Guatemala y no dejar por ahí que ella cancelara o que mostrara otra actitud. Ella siendo tan fuerte en donde les dejo aquí este saludito para Peso Pluma que Nicki estuvo haciendo. ¡Oh, oh, oh! pues como ven ese saludo ese gran saludo que la Nicki Nicole estuvo haciendo bien rifadísimo siempre la Nicki Nicole pues haciendo cosas que en sus conciertos que nos dejan impactados, ella es muy inteligente que la verdad pues sabe como responder y la verdad yo creo que no dudo de que peso pluma lo vea, así que esperemos y que si vea ese saludo que Nicki Nicole estuvo dando, que opinan ustedes al respecto acerca de esa seña que Nicki Nicole estuvo haciendo para peso pluma